Señoritas, señoras, señores, muy buenas tardes. Supongo, creo que no, no les habilité el micrófono cuando les salude. Gracias, señoritas, señoras, señores, muy buenas tardes. Recibo un cordial saludo de su profesor de Cálculos Básicos II, deseando que este año 2022 venga cargado de mucha alegría, prosperidad y salud. Muchísima salud para todos ustedes y sus familias cercanas y extendidas. Espero, pues, de que este año logremos unos buenos números excelentes, lo que es un porcentaje de nuestra población vacunada con tercera dosis de refuerzo. Los datos irán saliendo para ver si necesitaremos una cuarta dosis o no, no se sabe todavía. Así que lo mejor, ante todo, es tratar de no contagiarse del bicho. Es todo. Si usted pretende contagiarse del bicho, mal, mal, muy mal. Mejor prefiera no contagiarse del bicho. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la auleta virtual. Primera clase del año, ¿no? Con ustedes. Primera clase del año. Paralelo 2 de los Cálculos Básicos. Los chicos de la tarde. Sí, 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 veamos, a ver, veamos desde cuándo no nos veíamos con ustedes. Desde el 30 de diciembre. ¿30 no tuvimos clase? ¿Quién puso presente el 30 de diciembre? ¿Qué hubo el 30 de diciembre que pusieron presente? Alguien pasó por ahí jugando. Por lo que veo. No hemos perdido mucho, fíjate. En tres clases, con los otros paralelos perdimos cuatro clases. Digo, wow. Con ustedes solo perdimos tres. Entonces, aquí ponemos sesión suspendida según calendario académico de la UCI. Aprobado por el HCU en octubre de 2021. Guión, guión, Navidad y Año Nuevo 2022. Perfecto. A ver, confía. Y lo que suelo hacerme normalmente yo. Cuando hay estos eventos de feriados, ¿no es cierto? Puedes ponerles presente a todos. Ponerles presente a todos los... Los muchachos que toman la asignatura... Blum, 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 blum. Pero no estoy compartiendo pantalla. Ustedes deben hablar, pero dicen que este señor está medio loco. Que no... ¿Qué estará diciendo? Que otro día no tuvimos clase. El 29. Se les pone a todos peces. Y el 30. ¿Quién pondría presente el 30? Ya vamos a ver. ¿Quién puso presente el 30? A ver, ¿quién quería venir a clase? Y se olvidó que estábamos en... Que estábamos en el receso por fin de año. Y Navidades y todo el blum, blum. Todo el blum, blum. Vamos a ver, jueves 30. Si usted auto-recorded. Y les pone a todos falta. ¿Por qué les pone a todos falta? System auto-recorded. ¿Cómo es esto? Qué extraño. Pues nada, les ponemos a todos presentes. Les ponemos a todos presentes. Le decía yo, pues qué extraño, ¿no es cierto? Veo que este tema ya lo tenemos. Y hoy día, a ver, ¿qué fue lo último que vimos? Balance, sistemas cerrados y abiertos. Balance y sistemas cerrados y abiertos. El 23 de diciembre. El 23 de diciembre. Busquemos la clase del día de hoy. La clase del día de hoy debe estar por aquí. Básicos 2, ¿sí? Básicos 2, ¿sí? Colectiva de igualdad. Y ya están aquí. Estas dos presentaciones trabajamos hoy día. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esto qué? No, aquí pues pueden tener una máquina química orgánica. Eso, aquí estamos. ¿Se puede ver mi pantalla, chicos? Como no me han dicho nada, no sé si siquiera están conectados. ¿Aló? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Gracias. A ver, entonces, según lo que yo recuerdo, de la última clase que tuvimos, llegamos hasta definir la ecuación para el sistema abierto. Sí, ¿verdad? Sistemas abiertos. Definimos lo que es flujo de trabajo y shaft work. Me parece que esto sí hablamos con ustedes. Y la definición de entalpía. Esto yo creo que sí hicimos claro, porque les envié el ejemplito. Esto me parece que sí hicimos claro. Y el trabajo autónomo. Ah, sí, esto sí hicimos. Bien, empecemos aquí. Balance de sistemas abiertos en estado estacionario. Entonces, mi primera pregunta para ustedes, chicos, es ¿qué es del estado estacionario? De lo que les contaron, de lo que recuerdan, ¿no es cierto? En su vida académica. Bueno, ¿qué recuerdas? ¿Qué era el estado estacionario? ¿Algún voluntario o voluntaria que se quiera acordar? Dennis, Dayana. Jonathan Eduardo, al su primer hermano, y le doy la palabra a la señorita Dennis Dayana. Mal de nada. A ver, Jonathan Eduardo, cuéntame, ¿qué te acuerdas que era el estado estacionario? Buenas tardes. El estado estacionario era cuando no variaba con el tiempo el sistema o cómo estuviera el ambiente, algo así era. No variaba con el tiempo el sistema. Ajá. No varían los flujos o no varían sus condiciones, ¿sí? Tibio, 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 tibio. Veamos que, si lo puede complementar Dennis Dayana. Gracias, Jonathan. A ver, Dennis Dayana, cuéntenos, ¿qué es el estado estacionario? ¿Cómo se define en un sistema el estado estacionario? Belén, Anaís. Buenas tardes, Inge. El estado estacionario era cuando las variables de un proceso no sufrían ninguna modificación con el tiempo. ¿Qué variable en especial, Belén, Anaís? A ver, una variable puede ser la temperatura. Si la temperatura no cambia en función del tiempo, diríamos que estamos en estado isotérmico, ¿no? Sí. Me gusta tu definición. Las variables del sistema no cambian en función del tiempo. ¿Pero cuál? ¿Cuál en especial? ¿Alguien que tenga por ahí una idea? ¿Nadie? ¿Podría ser la presión? Isobárico. Si no te cambias el sistema, la presión. Si no te cambias el sistema isobárico. Lo que aprendieron en básicos uno, estado estacionario. Esto es muy importante. Es muy importante porque la ecuación que vamos a ver de aquí en adelante, la que vamos a deducir en el día de hoy, se aplica cuando estás en estado estacionario. Si no estás en estado estacionario, ¡pum! No se aplica esta cosa. No vale. O sea, no funciona. Hay que buscar otra expresión. Ideas, chicos. A ver, ideas. Participación. Está bonita la tarde. Como para quedarnos callados. ¿En qué una variable también puede ser el volumen? Si el sistema está gaseoso, sí. Pero ahí sería el volumen del recipiente que lo contiene. Y más bien, cuando hablas de gases, hablas de presión de los gases. Por eso tibio, tibio. La más importante de las variables que no debe cambiar en función del tiempo, ¿no es cierto? Es la masa. Cuando la derivada de la masa del sistema, dentro del sistema, esto es dentro del sistema, ¿no? Con respecto del tiempo. Es la única forma en cómo tú, ingeniero, cuando escribes una derivada, ¿no? Cuando tú, ingeniero, entiendes cambio de una variable en función del tiempo, tienes que ponerle derivada, te guste o no te guste. ¿De acuerdo? Entonces, en cálculos básicos 1, aprendiste esto, ¿no? ¿Por qué te digo que aprendiste esto? Porque tú escribes en cálculos básicos 1, la entrada menos la salida, más la generación, menos el consumo, es igual a la acumulación. Esto es lo que tú escribes, ¿no es cierto? En cálculos básicos 1. ¿Por qué tomo esta ecuación de cálculos básicos 1? ¿Por qué vamos a hacer nuestra deducción para los sistemas abiertos? ¿De acuerdo? Entonces, debemos tener una entrada al sistema, debemos tener una salida a nuestro sistema, alguna generación y algún consumo dentro del sistema. ¿De acuerdo? Es lo que para todo eso. Pero yo recuerdo que en esta ecuación, a veces la igualabas a cero. Tú decías, la acumulación es igual a cero. Es decir, no se acumula masa dentro del sistema. O no hay cambio de la masa dentro del sistema. ¿De acuerdo? Y eso se dice, esto es el estado estacionario. Cuando la acumulación del sistema es igual a cero, se dice, mira, estamos en el estado estacionario. Y eso, matemáticamente, ¿cómo se define? El cambio de la masa dentro del sistema con respecto al tiempo es igual a cero. Eso no significa de que no haya masa dentro del sistema. Existe masa. Imagínate que mi botella de agua, que la tengo aquí, ¿verdad? Me estuviera yo alimentando constantemente de agua por este edificio y por acá, pues por el fondo de la botella estaría saliendo la misma cantidad que ingresa. Se llena la botella, ¿no es cierto? Si lo que entra es igual a lo que sale en la botella, la botella no se va a llenar, sino estaría actuando como una tubería. ¿Está en estado estacionario? Sí, claro. No cambia la masa. La masa que está dentro de la botella es constante. No hay cambio en función del tiempo. ¿Sí? Pero en cambio, imagínate, la botella está lleno. Tengo un sistema cerrado, ¿no es cierto? La botella está llena de agua, que no es el caso ahorita, pero bueno. Y le alimento agua por aquí y le empiezo a sacar agua por acá. El nivel del agua dentro de la botella no cambia. La masa dentro de la botella se va manteniendo constante, ¿verdad? También está estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, sistema abierto, cuando entra masa y sale masa, ya sabemos por los términos del balance de energía que necesitamos gastar energía para que ingrese la masa y necesitamos gastar energía cuando sale la masa del sistema. Eso es lo que les preguntaba del trabajo. ¿Sí? El trabajo ahora, cuando tenemos el sistema abierto, tenemos que dividirlo en dos. Lo primero, el flow work, o flujo de trabajo, que es la presión por el volumen. ¿Verdad? Lo primerito. El flow work. Y esto es, ¿cuánta energía tú gastas cuando intentas colocar masa dentro del sistema? ¿Y cuánta energía tú gastas cuando sacas masa del sistema? ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros hemos denominado flow work. ¿Qué lo vimos en las clases del mes de diciembre que les pongo aquí? ¿No es cierto? Fíjate, esto es el flow work. ¿De acuerdo? Voy a gastar una energía para que entre masa al sistema y voy a gastar una energía para sacar masa del sistema. Y también lo teníamos separado con algo llamado shaft work, o traducido al castellano, trabajo sobre el eje, ¿no? Trabajo sobre el eje. ¿De acuerdo? Y esto es la energía que gastas para mantener moviendo la masa dentro de tu sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ideas generales para hacer, para escribir esta ecuación de balance. para un sistema abierto, cuando este sistema abierto esté en estado de estación. Vale. Entonces, creo que esta idea sale del balance, de la ecuación general del balance energía, ¿verdad? Fíjate. La energía final del sistema menos la energía inicial del sistema es igual a la energía neta transferida al sistema. Entrada menos salida, ¿no? ¿Cómo le puede entrar energía al sistema? Fíjate. Aquí está explicado por un flujo de calor, por eso tiene el acupuntito, y por la suma de las energías que vienen con las corrientes de entrada. Por eso te pone input strings, ¿no? La suma de las energías que vienen con las corrientes de entrada. Y esto es igual a la suma de las energías que vienen con las corrientes de salida, más el W puntito, ¿no? Más el trabajo en términos generales. Acuérdate que este término de trabajo es flow work y shaft work. O sea, trabajo en el eje y trabajo en el flujo de trabajo, ¿no? Reordenando un poco los términos llegas a esto, ¿no? Miren. Las salidas, ¿verdad? Que se metía a hacer este término acá arriba. Y las entradas. Estas son las entradas que vienen a hacer este término acá arriba, ¿verdad? Y es igual a la diferencia de calor y trabajo, flujos de calor y flujos de trabajo, que es la energía neta que es transferida al sistema, ¿de acuerdo? Que es la energía neta que se transfiere al sistema, ¿vale? Ya. Entonces, avancemos. Energía que es transportada, entrada y la salida. Pues mira, ¿cuáles son esas energías que se consideran? La energía interna, la cinética y la potencial. Las tres energías se consideran, ¿no? Pero como ya tenemos una masa que ingresa, ¿no es cierto? Fíjate, en las corrientes, ¿no? Masa que ingresa al sistema, masa que sale del sistema. Es por eso que todas están multiplicadas por el flujo, el flujo másico. Y fíjate que cuando multiplicas por el flujo másico, aquí lo que tienes son las sombrero, ¿no? La energía interna, el sombrero, es decir, la propiedad específica, ¿verdad? Y bueno, las energías de las corrientes, las de subjotas, la masa, el flujo másico. Bueno, pues hay que multiplicar la suma de estas energías. Para poder hacer esta suma, recordarás tú por tus clases de cálculos básicos 1, que debes mantener las mismas unidades. Es decir, que exista coherencia de unidades cuando haces la suma de términos de una ecuación. Y si no tienes coherencia de unidades cuando haces la suma de términos de una ecuación, pues simplemente no puedes ejecutarlo, ¿no? Entonces todas estas deben tener unidades de energía, ¿no? Vale, perfecto. Pensando en el trabajo, ya les había mencionado esto en la introducción, el trabajo es el shaft work, trabajo en el eje más el flujo de trabajo. Y pues el flujo de trabajo se define de esta manera, que ya lo vimos con ustedes, esto ya lo definimos, ¿verdad? El flujo volumétrico es igual al flujo másico por el volumen específico, ¿no? Entonces reemplazamos de este entierro acá, y fíjate cómo te queda el flujo de trabajo, ¿no? Que es el shaft work, ¿no es cierto? Más, pues, el trabajo que haces para sacar las corrientes del sistema, y el trabajo que tú realizas para ingresar las corrientes a tu sistema, ¿de acuerdo? Output e Input Streamers. Bien, entonces juntamos todas estas definiciones y las colocamos en la misma ecuación. Mira, aquí está el flujo de trabajo, si tú lo ves, el flow work de la corriente de salida, aquí está el flujo de trabajo en la corriente de entrada, ¿vale? Pues aquí tienes, y en la expresión ya te aparece algo llamado shaft work, ¿no es cierto? El trabajo para mover la masa dentro del sistema. Recordemos también la definición de la entierro específica, pero eso está con el sombrero encima, ¿no? De que la entierro es igual a la suma de la energía interna, más el trabajo, más la multiplicación P por B, ¿sí? Y si reordenamos los términos, fíjate, aquí le sumamos a la energía interna con el flujo de trabajo de entrada, y la energía interna con el flujo de trabajo, esta es la de la entrada, esta es la de la salida, aparece el término que tanto hemos buscado, entalpía, fíjate. Es entalpía de las corrientes que salen, y entalpía de las corrientes que entran, ¿no? De ahí todo el resto se mantiene casi igual, ¿verdad? Y, pues, tienes la energía cinética, que es por la velocidad, la energía potencial, que es por la altura, el flujo de trabajo, el flujo de calor, perdón, y el shaft work, la energía para mantener moviéndose en la masa dentro del sistema. Lo colocamos dentro de la ecuación, mira, si vamos simplificando los términos, el cambio de entalpía, el cambio de entalpía en el tiempo, ¿no? Es específica, por eso, no, no es específica, sino en el tiempo, por eso lleva el puntito, es la diferencia entre entalpía de salida menos entalpía de entrada, el cambio de energía cinética en el tiempo es cinética de salida menos cinética de entrada, la potencial, potencial de salida, potencial de entrada, ¿no? Y se escribe la ecuación. ¡Pum! Excelente, aquí está, ¿no? Mira, aquí tenemos ecuación para balance de energía en sistemas abiertos cuando el sistema abierto está en estado estacionario. Ecuación para balance de energía en sistema abierto cuando el sistema está en estado estacionario. Profe, ¿y qué pasa cuando estamos fuera del estado estacionario? Tienes que aplicar otra ecuación. ¿Y eso dónde está, profe? Ya lo veremos, esa es la unidad cuarta, ¿no? cuando estamos fuera del estado estacionario. Es decir, cuando esa derivada no es igual a cero. Bien. Entonces, comparemos ecuaciones. Esta ecuación es la enbalanza de energía para el sistema cerrado y esta es la ecuación para el balance de energía del sistema abierto. Bien. Tres diferencias que ven en las ecuaciones. Por favor, chicos, a ver, veamos si son observadores. Tres diferencias que encuentren, o más, entre las ecuaciones. Voluntarios. Y en la segunda estamos viendo flujos y en la, y bueno, también hay la energía interna en la primera y en la otra no hay. Y en la, en la segunda. Sí está, sí está, sí está, sí está, sí está, sí está, sí está la energía interna en la segunda ecuación, pero ¿en qué parte está? Sí está, sí está, sí está, sí está, sí está, sí está la energía interna en la segunda ecuación, pero es considerada con la definición de la entalpía. La definición de la entalpía es la energía interna más la multiplicación per por b, ¿no? Bien, entonces la primera te habla de no flujos, sino cantidades. Fíjate, no tiene ni puntito ni sombrerito las variables. Y la segunda ya te habla de flujo. Claro, evidentemente te debe de hablar de flujo la segunda porque es sistema abierto. Vale, bien, más diferencias. En la una se considera la energía, la entalpía, y en el otro la energía interna, correcto. ¿Una diferencia más? Bien. No le ven, sí le han de ver. Entonces, ¿a segunda se considera el trabajo en el eje? Trabajo en el eje, muy bien, gracias, Yomar y Beca. El trabajo en el eje, el shaft work, el trabajo para mover la masa dentro del sistema. Entonces, básicamente eso es todo. Aunque te parezca, aunque te parezca gracioso y dices, ¿qué, ya se acabó la materia? No, no, espera, 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 espera. Esto es las ecuaciones generales. No tenemos que ir viendo cómo aplicamos estas ecuaciones a cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Perdón, que va a depender, pues, del problema. Es decir, claro, aquí en cálculos básicos 2, en la parte académica, tú lo que haces es leer un problema que está escrito y dices, a ver, veamos cómo aplicamos la ecuación. Pero, claro, en la vida real, dices, bueno, ¿y cuál de estas aplico? Depende. Entonces, primero te sientas tú en la vida real y dices, a ver, ¿cuál es mi sistema? Ah, mi sistema es la bomba, o mi sistema es esta parte del tubo, o mi sistema es toda la planta, o mi sistema es el, ¿cómo es esto? Todo el reactor, o toda la columna, qué sé yo, todo el equipo, ¿verdad? O una parte de él simplemente, ¿dónde voy a aplicar? O sea, luego definir el sistema, es decir, cuál es el sistema cerrado, cuál es el sistema abierto, y ahí sí decir, ah, muy bien. Y de ahí empezar a evaluar cada uno de los términos, ¿de acuerdo? Tanto entalpía como cinética, como potencial, flujo de calor y flujo de trabajo, ¿no es cierto? O trabajo dentro del eje, el trabajo del eje, ¿no? Y pues eso es, y ahí, en las evaluaciones de los términos es lo que se emplea mucho tiempo con ustedes para enseñarles de evaluar cada uno de estos términos, ¿de acuerdo? Bien. Ejemplito, así que papel y lápiz. Papel y lápiz, chicos. Y vamos haciendo este problema, ¿no? Dice, 500 kilogramos, 500 kilogramos, oh carambas, 500 kilogramos por hora de vapor se llevan a una turbina, drive, mueven una turbina, condúcen, se conducen a una turbina, ¿no? Bueno, el vapor de steam, steam es la palabra en inglés para vapor, ¿no? El vapor entra a la turbina a 44 atmósferas y 450 grados centígrados a una velocidad lineal de 60 metros por sobre segundo. Y la deja en un punto que está 5 metros por debajo de la entrada de la turbina a la presión atmosférica y velocidad de 360 metros sobre segundo. La turbina entrega un trabajo en el eje, ¿no es cierto? Porque hay energía para mover esto dentro de esto, la turbina pues no mueve. Sí, a una velocidad de 70 kilovatios. Aquí está el shaft walk, 70 kilovatios. Y la pérdida de calor desde la turbina se estima que está en 10 a la 4 kilocalorías por hora. 10 a la 4 kilocalorías por hora. Calcule el cambio específico de entalpía que está asociada con este proceso. Sí, calcule el cambio específico de entalpía que está asociada con este proceso. Bien, aquí viene mi primera pregunta para ustedes, ¿no? Porque lo que hemos hecho es dibujar nuestro sistema, dibujar la corriente. 500 kilos, presión de entrada muy superior que la presión de salida, evidentemente. Y claro, la velocidad de salida de la turbina tiene que ser más grande, ¿no? Que la velocidad de entrada, ese es el efecto de las turbinas, ¿no? Vale. Incluso déjame ver si es que podemos encontrar alguna animación en el internet. Para ver que se entienda, que digas, pero profe, ¿cómo es que la turbina aumenta la velocidad? Pues veamos. Déjame ver. Ah, Martes 1, pues que estoy haciendo. Ahí me falta poner la clase de hoy, ahorita que lo abrí. Esto es... ecuación de balance en sistemas abiertos en estado estacionario. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y pongamos aquí en... Steam Turbine... Animación. Veamos si nos encontramos. Una turbina de vapor. Ah, mira tú. Veamos qué tal está este video de YouTube. O si no nos ponemos acá una... Una a una. No, no quiero saber de esta gente. Nuclear y cold-based thermal power plants together produce almost half of the world's power. Sí, correcto. Sí, sí, bla, 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 bla. Aquí voy a la turbina. Estas son las turbinas. Exacto. No, pues, ahí está la explicación clara de la turbina. Me gustó el video. Se los voy a dejar en el aula virtual, ¿vale? Copiamos el link para insertarlo. Eso, insertar video. Steam Turbine. Y le copiamos el código. Y nos vamos a la aulita virtual. Esta es la aula virtual aquí. Hola, me llamo Miguel Albo. Y soy arquitecto especializado en arquitectura interactiva. No me interesa, Miguel. No me interesa lo que tú tengas que decirnos. Recursos. Aquí estamos. Y tenemos videos complementarios. Pues, eso. No sé si les había puesto un video de las turbinas. No estoy seguro. Oh, nos está cargando esta página. Y no me habían contado ustedes. ¿A qué nos estaba cargando esta página? Oh. El contenido de esta página. Debería estar ahí. Ajá. Ya. ¿Ya? Videos complementarios. ¿Se carga o no se carga? No me habían contado ustedes la que no se cargaba esta. Que se está sin cargarse esta página. Oh. Inge. Creo que es de su internet. Porque a mí sí me carga. Yo veo tres videos. A ti sí te cargan. Entonces es mi internet que está pésima totalmente. Y esto es conectada a la red rápida. Sí. Oh. Pues sí. Es mi internet. Y ya se puede ver el video de la turbina que acabo de poner. Sí. Ya está. Ya está, ¿no? Oh, caramba, es esto. Vivo engañado yo. De que esto no funciona. Veamos si desde... Veamos si desde... Con los básicos. Recursos. Videos complementarios. Ahí veamos si se cargan. No. Que me esté bien navegador, entonces. Bueno, pero si ya lo ven, ya está listo. Ya presentamos el video de mi clase, que es perfecto. Pues no nos complicamos mucho, ¿no? Ya. Bien. Vamos a nuestro ejercicio. Vamos a nuestro querido ejercicio que está aquí, ¿no? Ley. Listo. Entonces, aquí tengo una pregunta para ustedes, chicos, chicas. Mis queridos estudiantes de cálculos básicos 2. Fíjense, por favor, en estos valores de acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué el calor, el flujo de calor tiene un signo negativo y el shaft work tiene un signo positivo? ¿Cuál es la razón para eso? ¿Será igual en todos los libros? ¿O no? Fíjate que cuando te describe el problema, te da los valores absolutos, sin signo. Pero cuando ya hace el esquema del ejercicio, les coloca un signo. Cuéntame, ¿por qué el uno es negativo y el otro es positivo? ¿El símbolo de calor es negativo debido a que está saliendo del sistema? Sí, la convención de signos, ¿no? La convención de signos que nosotros tenemos ya establecida, ¿no? Y esto está en la presentación del calor del trabajo, ¿no? Vale, perfecto. Y el trabajo, cuando sale del sistema, pues es positivo, ¿no? Vale, muy bien. Ya, entonces, lo primero que se hace en el ejercicio es lo que ustedes ven en la diapositiva anterior. Es decir, se arma el esquema, se determina dónde están las fronteras del sistema, se establece y se dice, ah, mira, este es un sistema abierto, claro, tengo flujo. ¿Está en estado de este escenario? Sí. Listo. Y se escribe la ecuación, la ecuación general del balance, y se va evaluando término por término. Es por eso que en las clases de diciembre que tuvimos con ustedes, decíamos, ¿cuándo poder eliminar este término, no? Entonces, el primero, pues, lo que nos dice el libro, a ver, cojamos el flujo más y conociente y transformémosle de kilos por hora a kilogramos por segundo. Bueno, ¿cuál será la razón de esto? O sea, más allá de la parte procedimental, que eso es carpintería, ¿verdad? ¿Por qué le transforma? ¿Por qué no le trabaja en horas? Y el autor dice, a ver, trabajémosle en kilos por segundo. ¿Cuál será la razón de eso? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien? ¿O creen que solo es gusto del autor del problema? Puede ser porque en el problema nos dan los datos también sobre el segundo. ¿La velocidad está sobre segundo? ¿Esto está sobre segundo también? ¿Kilovatios? ¿Está por segundo eso? ¿O no? ¿Qué unidades tiene el vatio? ¿O qué dimensiones tiene el...? Bueno, no, dimensiones no. ¿Qué unidades tiene el vatio? ¿Qué unidades tiene el vatio? Los vatios tienen joules sobre segundos también. Bien, bien. Gracias, Adasley. Kirchbet, gracias por eso. Sí, está... Bueno, básicamente, sistema internacional 1 y 2. Acuérdate que vamos a sumar términos en una ecuación. Y para poder sumar los términos de una ecuación, ésta debe tener unidades coherentes. Segundos. Ok. Luego empieza por cada una de las formas de energía, ¿no? Fíjate, primero empieza a evaluar el flujo de energía cinética, flujo másico, un medio de la masa, pero velocidad al cuadrado, y como dice delta, salida menos entrada, ¿no? Y ahí se explicó en el video por qué la velocidad de la salida es más rápido que la de la entrada, ¿no? Por esa forma que tienen los álares dentro de la turbina y cómo se va a transformar en energía cinética. Entonces, fíjate. ¿Por qué transformamos esto a newtons? Porque necesitamos llegar a los vatios, ¿no? Esto simplemente es transformación de unidades, aquí y acá, ¿no es cierto? Que ya lo vieron ustedes en cálculos básicos 1, ¿no? Y transformamos de vatio a kilovatio y encontramos que nuestro cambio por energía cinética es de 8.75 kilovatios, ¿de acuerdo? Aquí no hay mucha tela que cortar. Luego, la siguiente forma de energía es la energía potencial, aquí está la fórmula, masa-gravedad por la diferencia de alturas, flujo másico, transformación al newton, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué digo? Es la aceleración de la gravedad, menos 5 es, pues, porque la salida está 5 metros abajo, ¿no? Sería 5 positivo si está 5 metros de arriba, de acuerdo al sistema de referencia, ¿no? Transformación del newton metro segundo a kilovatio, aquí lo tienes y aquí tienes, punto. Es poquito, ¿no? Es poquito, 10 a la menos 3 kilovatios, o sea, es poquitín, ¿no? Bueno, aquí el flujo de calor, no hay que hacer mucha, mucha cosa, sino transformar esto a joules. La transformación de kilocolorías a joules, transformación de horas a segundos, y de joules por segundo a kilovatios. Menos 12.6, esto sí es bastante. Esto sí es bastante, ¿no? Luego, aquí, fíjate, que nos da directamente el shaft work, aquí nos simplifica mucho la vida, ¿no es cierto el shaft work? Ese movimiento que tiene por dentro, por dentro de las turbinas, eso viene en la, esto depende del fabricante, de la turbina como tal, ¿verdad? Te dice, pues, tanto trabajo, se requiere para mover todos esos árabes dentro de la turbina, y ahí, pues, se reemplaza toda la ecuación, ¿no? Se reemplaza toda la ecuación despejando el delta H. Mire, calor, shaft work, cinética y potencial, se despeja la ecuación y ¡pum! Menos 90.3 kilovatios. ¿De acuerdo? Lo que nos está pidiendo es la entalpía específica, el cambio de entalpía específico asociado al proceso. Entonces, tenemos el puntito, ¿no es cierto? Que es por segundo, ¿sí? Sabemos de que es el flujo másico por la diferencia de entalpías, y pues, le despejo, ¿no? Y lo que estoy buscando es la diferencia específica de entalpías, ¿no? O sea, la que es por la masa. Divido estos dos por el flujo másico y ya tengo acá. Menos 650 kiloyoules por cada kilogramos de vapor que está entrando, ¿no? Si ya sabemos cuántos kilogramos están ahí, pues, por hora ya tendrías el valor. ¿Ya? Listo. Ahí lo tienes. Fíjate. Esto es, ya te digo, súper gráfico. ¿A qué voy? Más allá de la parte procedimental. Y eso sí, por favor, tenlo súper presente, ¿no? Porque mi idea no es que te aprendas los procedimientos de memoria. No, no, no. Eso es carpintería punidura. En eso te ayuda tu calculadora. A lo que voy es que debes tener claro los pasos que se siguen para aplicar la ecuación del balance. Una, definir sistema. Parece sencilla, pero a veces se puede complicar. Dos, definir si está en estado estacionario o no. Parece sencillo, pero se podría complicar. En tres, si es que es sistema abierto o sistema cerrado. Bueno, esto es antes del estado estacionario, porque si es que es abierto, o sea, primero se ven límites del sistema. Luego, se busca si es que es sistema abierto o cerrado. Si es que es abierto, existen dos posibilidades. ¿Está en estado estacionario o no está en estado estacionario? Si está en estado estacionario, te escribes la ecuación. Y una vez escrita la ecuación, pues, se va evaluando cada uno de los términos que tiene la ecuación. y siempre en unidades coherentes, ¿no? Y de preferencia sistema internacional. Y ya está. Y ya lo tienes. Y pues, así se hace el balance de la energía, ¿no? para un sistema para un sistema abierto. ¿Sí? ¿Qué más tengo aquí? Un trabajo autónomo. Dice, ¿cómo se podría simplificar la ecuación 7, 4, 15? Que es la que está escrita ahí, ¿verdad? Que es la ecuación del balance. Dice, en cada uno de los siguientes casos. Caso número uno. El sistema no tiene partes móviles. No hay partes móviles en el sistema. ¿Qué término le podrías eliminar de la ecuación? Si el sistema no tiene partes móviles. El short work. El short work. No, correcto. El flujo de trabajo. Dice, el sistema y sus alrededores están a la misma temperatura, a la misma temperatura. ¿Qué podrías eliminar ahí? El flujo de calor. El calor, el flujo de calor, correcto. Tres, the liner velocities, las velocidades lineales de todas las corrientes, ¿verdad? Lo que dice son las mismas. ¿Qué le eliminas ahí? Energía potencial. Digo, cinética. Cinética, cinética, la del movimiento, ¿no? Y la última, verás que dice all streams, esto es muy importante, ¿no? Porque se debe aplicar la ecuación general de balance por cada una de las corrientes que ingresan al sistema. Eso es, por eso, aquí el problema te pone all streams, ¿no? Porque debes aplicar la ecuación de balance por cada corriente que ingresa al sistema, ¿no? Y la cuarta dice todas las corrientes entran y dejan el proceso a la misma altura. Todas las corrientes entran y dejan el proceso a la misma altura. Es obvio, ¿no? ¿Cuál término podría terminar aquí? ¿Qué dice público? La potencial. La potencial, ¿no? La energía potencial. Bien, ahí están las respuestas, ¿no? Perfecto. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, algo, algo que no les haya quedado claro de esta o de la ecuación del balance para el sistema abierto. Les pongo aquí el, ahí están los tres videos, miren. Ah, este es el director, este es el CARES y este es el TURBINE. Vale. El TIRBINE está aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud, cuestionamiento, frustración? www.minti.com Código 88 81 14 75 88 81 14 75 85 55 55 55 56 55 55 56 56 56 56 56 55 Sí, verás, una de las cosas que a mí me gusta es, déjame ver, definir el estado estacionario cuando no tienes cambio en la masa de mi sistema. Déjame abrir esta presentación para poderle, aquí está seis tipos de energía, perfecto. Y aquí los seis tipos de energía. Vamos a ver, ¿qué es pues? Oh, no, pues queda brillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa que está aquí en la ecuación esta? Aquí está la ecuación, mira. Esta es la ecuación general de balance. De balance de masa. Que te dice que el cambio de la masa con respecto del tiempo es igual. Entrada, input, output, generación y consumo. ¿De acuerdo? Para que el sistema esté en estado estacionario, este término, la derivada de la masa con respecto del tiempo, tiene que ser cero. Es la forma más sencilla que encuentro yo para decir, mira, este sistema está en estado estacionario. Y como el ejemplo de mi botella, ¿no? Mi botella actualmente está vacía. Si por aquí ingresa líquido y por aquí sale líquido, no es cierto, está en el sistema estacionario. Sí, claro, porque todo lo que ingresa por aquí sale por acá. Dentro de mi sistema, que es la botella, no tengo cambio de la masa. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Estado estacionario. El mismo ejemplo de la botella, pero imagínate que tengo yo la botella llena de agua, ¿no? Bueno, hasta aquí, hasta el cuello de la botella lo tengo lleno de agua. Abro la llave por aquí. Imagínate que por aquí está entrando un litro por minuto. Y sale un litro por minuto de mi botella. La cantidad de agua que está dentro es la misma. No cambia estado estacionario. Pero, si entra un litro por minuto y sale medio litro por minuto, paulatinamente se me va a ir acumulando dentro de la botella. Medio litro. Entonces, ya deja de estar en estado estacionario. ¿Sí? Definición de estado estacionario. Cuando la masa del sistema no cambia con respecto al tiempo. ¿En el sistema cerrado existe también el estado estacionario? No. Es que en el sistema cerrado no puedes tener estado estacionario. ¿Por qué? Porque para hablar del estado estacionario necesitas los flujos. Lo que entra y lo que sale. Como el sistema está cerrado. De masa, obviamente. Entonces, si no tienes flujos en el sistema cerrado, pues difícilmente vas a poder hablar de estado estacionario. ¿De acuerdo? Ahí, no sé qué señor. Imagínate este sistema. Este es mi reactor. ¿Vale? Le cargo al reactor con todos los reactivos y le tapo. Y le cierro. ¿No es cierto? Y dejo que aquí dentro se dé la reacción química. Aquí hay reacción, espuma, yo que sé, tantas cosas. Entonces, ¿no es cierto? Mientras funciona el reactor, ¿está en estado estacionario? Sí. Si partimos de la definición, ¿no es cierto? ¿Hay cambio de la masa dentro del reactor conforme pasa el tiempo? Pues, no veo que cambie, ¿no es cierto? O sea, no tengo escape de gasto. Está funcionando aquí dentro. No va a cambiar. ¿De acuerdo? Pero así se podría mantener por siempre. Esto está aquí cerrado. Hasta el momento en que yo digo, ya la reacción llega a su fin, ¿verdad? Ya se terminó. Enfrío el reactor y abro la llavecita, ¿no? Para que salga el contenido. Ahí está en estado. Ya no está en estado estacionario, ¿no? Entonces, un sistema cerrado podría estar en estado estacionario de manera infinita, te diría yo, ¿no? Si es que la masa dentro del sistema no cambia, es en estado estacionario. Pero se lo entiende mejor. Pienso yo, capaz que ustedes lo vean diferente, al estado estacionario cuando hay flujos de entrada y salida. ¿Existe algún caso donde se elimina la entalpía? Sí, existe, claro. Por supuesto, no existe algún caso donde se elimina la entalpía, por supuesto, ¿sí? Pero, hay que verlo porque recuerda de que la entalpía es la suma de la energía interna más el trabajo para poner masa y sacar masa del sistema, ¿no? Entonces, para que la entalpía sea cero, deberíamos tener que los dos términos sean cero, ¿no es cierto? O que el uno le elimine al otro, ¿verdad? Para eliminar el P por B, o sea, para que el P por B sea igual a cero, no tienes que poner masa ni sacar masa del sistema. Y para que el término energía interna, el cambio de energía interna sea igual a cero, tiene que ser isotermal, isotermo, ¿no es cierto? De acuerdo a las definiciones anteriores. O sea, sí existe algún caso en el que se elimina la entalpía, pero por lo general, por lo general, si no se busca el calor, se busca la entalpía o el shaft work, ¿de acuerdo? O sea, se puede buscar cualquiera de los términos de la ecuación, ¿sí? Y lo que vamos a ver más adelante es que existen muchos métodos para calcular la entalpía del sistema, ¿sí? Para calcular la entalpía del sistema existen muchos métodos, pero puede darse de que sí se termina la entalpía. Ingenio, el video mencionaba que en las turbinas se tiene una temperatura límite. ¿Qué pasaría si se sobrepasa esa temperatura? Ahí empiezas a tener ya problemas con los materiales, ¿sí? Fíjate que para que se esté moviendo la turbina, ¿no es cierto? Esto está sobre un eje, el eje está sobre un rodamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí vas a tener lubricantes que estén ahí presentes moviendo el eje, ¿verdad? Si ya sobrepasas cierto límite de temperatura, pues los lubricantes van a empezar a perder su función. Una, dos. Los materiales, los materiales de los que están hechos, ¿no es cierto? Pues pueden llegar a perder su rigidez. Acuérdate que todo sólido que se calienta tiene su módulo de dilatación por lo que es temperatura, ¿no? Entonces, básicamente yo pensaría que es por eso, ¿no? Materiales y la ubicación dentro de la turbina. Ingenio, los autónomos se pueden realizar a mano, claro. Tú haces tu autónomo a mano, bueno, no, no, no. Le escaneas, le tomas fotos, le haces PDF y cargas al horlo virtual cuando sea del caso. Entonces, el estado estacionario es un estado inicial antes de que existan flujos de masa. Al contrario, cuando empiezan los flujos de masa, el sistema está en estado no estacionario. Imagínate, tengo aquí mi reactor, que es mi botella y mi ejemplo, ¿verdad? Y está vacío, digo, tengo que cargarle de producto. Abro la llave, que le simboliza con mi dedo. Se empieza a llenar. Va cambiando la masa dentro del sistema, estado no estacionario. Se ha llenado el reactor, ¿no es cierto? Cierro esta llave, por eso quito el dedo. Cierro la llave, tengo ahí el reactor. Y esto empieza a darse la reacción, sistema cerrado. ¿Hay cambio de masa dentro del sistema? No, 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 no hay cambio de masa. Derivada de masa con respecto al tiempo es igual a cero. Abro, pú, aquí pú, por otra llave, ¿verdad? Y saco masa, deja de estar en estado estacionario y pasa a estado no estacionario. Porque se va vaciando esto, ¿no? Entonces, y en los reactores continuos, por darte un ejemplo, ya tienes cargado el reactor, abres la llave con el dedo acá arriba, y abres la llave de salida, si la cantidad del flujo que entra es igual al flujo que sale, esto está en estado estacionario. Porque la masa del sistema no cambia, ¿no? Yo pienso yo que es la mejor forma de entender el estado estacionario. Cuando esa derivada con respecto del tiempo no cambia. Pero en la operación de los equipos, pues vas a tener estados no estacionarios al inicio, estado estacionario cuando ya el equipo llega a funcionar tranquilamente, y estado no estacionario cuando se descarga. Depende, depende mucho del equipo, ¿no? Pero en términos generales podríamos pensar en eso. ¿En el estadio estacionario debe existir un movimiento de flujos? Claro, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entra masa, sale masa. Tienes un flujo, ¿no? Que sale. Y también se está moviendo, si es que hay algo que permita que la masa se mueva dentro del sistema, ¿no? Alguna parte móvil. Sí, 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 sí. Uy, ya se me colgó la... Oh, qué es pues. Inge, ¿en los reactores nucleares qué función hace el grafito? Qué gran pregunta. Déjame ver si me acuerdo de esto. ¿Qué es el grafito de un reactor nuclear? Yo conocí un reactor nuclear de grafito en el año 2018. Estuvimos con Pablito Londoño. No me acuerdo. No me acuerdo qué es el grafito de un reactor nuclear. Sí, no, no me acuerdo. Déjame ver si es que busco la presentación. No sé si les enseñó esta presentación. Visita al CNMS. Sí, capaz que viendo la imagen me acuerde de qué hacía... De qué hacía un... El grafito de un reactor nuclear. Viéndole la foto. Déjame ver. No me acuerdo. Uy, qué cosa Y no encuentro ni siquiera la presentación Uf, qué tonte Te hubiera enseñado las fotos De los lectores de grafito No Visita diciembre de 2018 Veamos No No Visita aquí Este es Veamos si me acuerdo Viendo la presentación Que es el grafito en el reactor Este es Titán Déjenme hacer un poquito más grande esto Para ver el reactor ¿Dónde está el reactor? Este es Titán Aquí Este es el reactor de isótopos No es cierto Este es el reactor De quien salen entrones ¿No? Del reactor Este es el cuarto Donde está el reactor O sea, todo esto Está Es el cuarto Y ya entras a esta gran habitación Y lo que tienes aquí Son estas piscinas de agua Que son como de 10 metros de profundidad Y dentro de la piscina Está el reactor Dentro de la piscina Está el reactor O sea, por la temperatura que sale Y este es el reactor Este es un esquema del reactor Fíjate los álabes que tienes aquí Para poder enfriar el reactor Pero lo que ves dentro de la piscina Esta piscina que te enseñaba acá Lo que verías dentro de esta piscina Porque claro, no te dejan caminar por aquí Evidentemente ¿No? Ves esto de aquí Este de acá es del reactor Aquí está Este es el reactor que está tapado ¿No es cierto? Pero si tú le destapas Este reactor así Podrías ver esto ¿No? Estos son los núcleos De donde salen los disótopos De donde vas a terminar sacando los neutrones ¿No? Y estos son los De las reacciones nucleares ¿No? Este es el reactor visto desde O sea, está sumergido en el agua ¿No? Por el tema de enfriamiento ¿Sí? Y Básicamente aquí estaba ¿No? De que De cada uno de estos núcleos De combustible nuclear ¿No es cierto? Pues Por estos HB HB2 HB3 HB1 HB3 Tú puedes Coger los Los No son neutrones Sí Los disótopos Que salen de ahí Las partículas que salen De la reacción nuclear ¿Viste? Han olvidado ¿Qué cosa? Y por estos tubos Que tú ves aquí En color amarillo Que son estos tubos De aquí grandes ¿No? Y estos Impactan sobre las muestras Mira aquí está otra Este es otro de esos tubos Blancos Y estos de aquí Aquí están Las muestras Dentro de esto Están las muestras Que tú colocas Del rector Y ¿Cómo es esto? Al impactar Esos neutrones Sobre las muestras Puedes tener Imágenes tridimensionales De piezas Estudiales Estructuras De las proteínas Y esas cosas Chuta Pero mi memoria Está fallando Chicos No disculpas Ahorita no me acuerdo No me acuerdo más Ya Así que para tu pregunta ¿Qué hace el grafito En los rectores? No, no No muy bien Y ni siquiera viendo las imágenes Qué vergüenza Bueno, ya está Ya Lo tenemos Más preguntas Pensaría que no Creo que las cosas Están claras Les iba a decir Chicos Por favor Haga ejercicios Haga ejercicios Haga ejercicios No se quede Solo con Los pocos ejercicios Que hacemos aquí en clase Porque son básicamente Ejercicios modelos Y si ustedes Revisan los libros Son los ejercicios Tomados de los libros Fuente ¿De acuerdo? Entonces mi idea es Tú toma un libro Sea Felder O sea La edición La quinta La sexta La séptima Da igual Haz los ejercicios De los libros De los libros Resueltos No te sale ¿Sí? Esto depende Ya vienes De los libros ¿Sí? Y cualquier duda Por favor Traigan a la clase Listo Me despido Que les vaya bonito Chicos Que tengan Una buena tarde Y ya nos vemos Adiós Gracias 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 Gracias.